Entender bien qué es lo que va a pasar. A 140.000 jubilados se les va a suspender el aumento desde octubre. Rige para los que no ratificaron la aceptación de esta reparación histórica antes del 31 de agosto. Los afectados van a recibir una carta durante este mes. Hay que estar muy atentos. Obviamente, para preguntarle al beneficiario si ha recibido esa carta, saber si tiene otros domicilios, si la pudo haber recibido ahí. Si hacen el trámite, pueden volver a cobrar el beneficio, pero tienen que ratificarlo. Vas a Bilbaso, director del ANSES. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Cómo anda, Lorena? Bueno, con varias preguntas, Vas a Bilbaso, para saber. ¿Eso había que completarlo online? ¿Era a través de un gestor? ¿Lo tenía que hacer el mismo beneficiario? ¿Y si no lo hizo, qué va a pasar? Bueno, dimos un plazo de aproximadamente dos años para que los jubilados acepten o no la reparación histórica. Esta aceptación se podía hacer a través de Internet, pero también estaba la opción de ir a alguna de las oficinas de ANSES, de las 400 oficinas que tenemos en todo el país. Lo importante acá es que no se trata de una baja de este aumento, sino que se trata de una suspensión. Es decir, la ley de reparación histórica lo que pedía era que el jubilado acepte o no aceptara la propuesta. Pero tenía que definirse, y por eso dimos este plazo que ya lo prorrogamos dos veces, pero bueno, ahora era ya la fecha final. Y si un jubilado ahora decide aceptar la propuesta, el aumento que tenía por la reparación histórica se le vuelve a dar como era anteriormente. Vas a Bilbaso, una consulta, ¿no? Porque muchos deben estar diciendo, bueno, pero yo tenía derecho a aceptarlo o no aceptarlo, y de alguna manera me están castigando y ahora no voy a cobrar y voy a tener que esperar a volver a cobrarlo no sé cuándo, o qué trámite mediante, porque no respondí positivamente. ¿Esto es así o solamente, digamos, dejan de cobrar los que no respondieron ni sí ni no? Dejan de cobrar solo los que no respondieron. Recordemos que la reparación histórica, recapitulando un poco, ¿no? Porque la reparación histórica viene a solucionar todo el problema de los juicios de los jubilados. Un problema que venía de hace décadas, finalmente se hacen estos aumentos, que en promedio son 4.000 pesos más por mes, por un pedido de tiempo donde no se habían dado aumentos, nosotros lo estamos reconociendo. Del 1.300.000 jubilados que ya cobraban ese aumento, el 95% ya había dado su conforme, es decir, había aceptado la propuesta. ¿Qué porcentaje? Porque lo interesante era...